Hasta aquí con las acciones de KTP, la nueva sangre triple A dejó claro su poder y juventud. Se anota en la victoria al vencer a los desalmados rubros. Ven un gana con un senton bomb, sin embargo aparece el apache de la nada y arruina su festejo. Los fronterizos siguen sembrando el terror, ahora recargados con la bestia 666, que con su juventud y fuerza dejó claro que su estilo es polémico. Punto para la familia fronteriza, la lucha estelar, los contendientes se entregaron con todo. Cero Miedo se convierte en el nuevo campeón latinoamericano y celebra. Para Psycho todo es oscuridad, con esta suma 4 derrotas consecutivas. ¿Qué está pasando en la carrera del técnico más querido? Recuerda, tú formas parte de la historia y solo podrás vivirla aquí, en Lucha Libre Triple A Worldwide por Televisa Deporte. Lucha Libre Triple A Worldwide por Televisa Deporte. Qu roast edulina de Acción para la familia fronada. Cero Miedo templores donde el que Parcevina es su jejeita. Vengoreme clas. Voz y First Nations. Vengoreme clas. Como einges� este álmado pode lacción de prescribir la Villa Goldie. Miedo la crema de及ihiga y prescretero.